Luego de que se realizaron los consejos técnicos escolares el pasado 29 de octubre, se instruyó a todos los planteles educativos de nivel básico en Morelos que ya pueden llevar a cabo sus actividades al 100% a partir de este día. Marco Esquivel, director de la Escuela Primaria Narciso Mendoza del Poblado de Amatitlán, en Cuernavaca, refirió que a consecuencia de dicho aviso, esta institución educativa ya registra un 90% de aforo de los alumnos. Esta primaria cuenta con una matrícula de 315 estudiantes y se estima que para la próxima semana el resto de ellos se incorporarán poco a poco hasta llegar al 100%. El director de este plantel recordó que cada alumno, padre de familia o tutor determinará de manera voluntaria si es que se incorpora a las aulas educativas. Ante esto, los docentes de dicha escuela siguen realizando las clases virtuales para todos aquellos alumnos que aún no se sienten seguros de regresar de forma presencial a la escuela. Donde teníamos ya que invitar a los padres de familia de que ya el regreso era en su totalidad el día de hoy. La información está, la información se dio y bueno nosotros acatamos las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. finalmente son los padres de familia los que a veces ellos son los que deciden por sus niños y el día de hoy pues si tuvimos incremento a como habíamos estado trabajando anteriormente con los niños. Hoy hay más presencia con los niños.